Hola, ¿qué tal amigos de Univision Minnesota? Les saluda Stephanie Conde. El Departamento de Salud de Minnesota llevará a cabo un sorteo promocional gratuito llamado Promociones de Vacunación, Kids Resurvey Shot, entre el 18 de octubre y el 17 de diciembre de este año. Todos los jóvenes de 12 a 17 años completamente vacunados que sean elegibles para participar y tener la oportunidad de ganar sorteos de experiencia, además de una beca universitaria. Los premios fueron donados por algunos de los nombres más importantes de la industria del deporte y el entretenimiento de Minnesota. Los formularios de inscripción se aceptarán a través de internet en la página que aparece en pantalla o si tiene más preguntas llamando a la línea directa pública del Departamento de Salud de Minnesota, que está abierto de lunes a viernes de 9 a 7 de la tarde y los sábados de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Les informó Stephanie Conde con Univision Minnesota. ¡Gracias!